Como les digo, en esta parte aquí es el kiosco de la ciudad, como pueden apreciar. Ahorita me voy a parar para que no se mueva mucho la imagen. Pero como pueden ver, es algo agradable, está el ambiente. Ahorita tienen el evento del Cervantino, entonces hay actividades aquí en el centro. Ahorita me voy a parar para que puedan apreciar. Y los invito a que visiten la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es grato el ambiente, sin importar que el clima esté lloviendo. A disfrutar de este ambiente. Ahorita les voy a enseñar cómo se envía en la parte donde veníamos ahorita. No olviden dejar su lindo comentario, suscribirse, compartir. Esto es lo que ustedes pueden observar aquí en San Cristóbal de las Casas. Son muchas cosas que ustedes van a estar viendo acá. Vienen de otros lugares, de otros países. En esta parte aquí empezamos lo que es el andador. La iglesia de Guadalupe. Que está muy transitado. Sin importar que el clima esté de esta manera, la gente sale. ¡Vamos, vamos! Van a encontrar de todo, restaurantes, hoteles, bares. Todo está abierto, funcionando al 100. Así que pueden estar tranquilos. No hay de que no van a encontrar nada. Siempre hay algo que ver en qué ocuparse aquí en la ciudad. De todo, un poco artesanías, ámbar, fets. Todo lo que ustedes pueden buscar. Aquí van a encontrar. Está un poquito lluvioso, pero aún así. Una buena chamarra, una buena sombrilla. Todo se puede disfrutar acá en San Cristóbal de las Casas. Todo, todo, todo. Igual agencias de tour, por si quieren irse a otros lados, que estén cerca de aquí del estado. Todo esto, todo esto que estamos aquí caminando ahorita es el andador rumbo a la iglesia de Guadalupe. No nos vamos a detener en observar más detalladamente, porque yo les invito y la verdad quiero que ustedes vengan. Que vengan acá. Que vivan esa experiencia ustedes mismos. Disfruten de esto. Algunas cuestiones están cerradas, pero... Hablan en la tarde, más noche, igual varían los horarios de servicio, pero... Pues en el día también encontramos cosas buenas. Esta es una calle que es muy conocida, que las toman muchas fotos. Ya casi estamos cerca, se puede apreciar desde aquí la iglesia de Guadalupe. Son muchos servicios, entonces aquí también es una de las que le venden Posh. Pueden estar observando igual. Para los que no conoces, es una bebida de aguardiente que deben de probarlo. Se van a calentar aquí con este clima. Es una bebida que los va a energetizar y es muy típica aquí en San Cristóbal. Para terminar el andador de aquí, este es uno de los andadores de aquí de San Cristóbal de las Casas. Como les digo, vamos rápido. No vamos a llegar hasta la iglesia, pero este es uno de los andadores que les estoy mostrando el día de hoy. Como les digo, servicios de lo que ustedes necesitan. Aquí van a encontrar los horarios ahorita en el día, pues algunos están abiertos o están cerrados, pero en la noche también se pone un ambiente muy bueno. Ya casi vamos llegando y también yo me voy despidiendo de ustedes. Espero que les haya gustado este recorrido y no olviden suscribirse, compartir, dan un like. Síganme en la página de Facebook, Instagram, YouTube también. Como No Win My Life, conociendo mi vida y más. Así que hasta aquí llegamos chicos con el recorrido. Así que nos vemos muy muy pronto. Chau.